Muy buenas familias, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Video Back. Video Back. Video Back. Es como es, ¿eh? Una auténtica maravilla, una auténtica joya. Vamos a disfrutar con el peliculón del año 1989, Future Force. Vamos a ello. En el futuro distópico de 1991, la policía es una organización privada llamada COPS. ¡Qué original nombre! Muy original. COPS está formada por cazarrecompensas alcohólicos que se juntan en un club de striptease. Más o menos como en la vida real. ¡Mentira! David Carradine interpreta a John Tucker, un poli con una forma física lamentable y aspecto de haber dormido vestido, que se pasa todo el día matando delincuentes y hablando con este señor en su increíble CRT portátil. Y no me digáis que no recuerda a Otacón. ¡Coyima copión! Además, tiene un guante robótico capaz de hacer cosas increíbles como parar coches con fuerza bruta o disparar rayos láser. El guante parece de Aliexpress, pero bueno. ¡Qué porquería! Este es Adams, el líder de COPS, un tipejo corrupto que se dedica a matar malos actores para conseguir sus fines. Por favor, estaré de acuerdo en todo, firmaré lo que queráis. ¡Soy actor! Pero una periodista tiene pruebas contra él, tal y como anuncia en su programa de televisión. Lo que no entiendo bien es por qué no enseña el contenido del vídeo y solo muestra la cinta. Ni puta idea. No lo sé. Adams se inventa un delito para la periodista y pone precio a su cabeza. El primero en llegar es Tucker, que la detiene con un carisma irresistible. Ha cometido un crimen y ha sido declarada culpable. Tiene derecho a morir ahora. Otros agentes quieren matarla, ya que están a nómina de Adams, pero Tucker se pasa la peli matándolos en escenas de acción espectaculares. Y alguna vez es actor. Muchas persecuciones, tiroteos... Tiroteo. Y frases de mierda. Mátalos ahora o luego. De acuerdo. Tucker lleva a la chica al club de striptease y todos la quieren muerta. ¿Cómo ha hecho eso? Salen huyendo de allí y Otacon le comunica que ahora le han puesto precio a su cabeza. Por cierto, ¿se supone que tiene 40 años? Claro. Qué farsante. Adams ofrece a Tucker retirar los cargos a cambio de entregarle a la chica. Pensaré en ello. Los cazarrecompensas siguen llegando para cargarse a Tucker y a la chica y en esta ocasión casi lo consiguen. Pero es salvado en el último momento por la novieta de Tucker. Yo soy actor. Cuando Tucker y la chica se van, aparece el calvo malvado y se carga a la novieta de Tucker. Se encuentra bien. Y no es que le importe mucho ya que no se vuelva a mencionar en toda la película. Que les follen. Aquí tenemos una impresionante escena dramática en la que Tucker cuenta que Otacon era un niño de la calle al que él mismo, por accidente, dejó en silla de ruedas tras un disparo. Lo que no explican es por qué cojones ahora es algo así como un esclavo de Tucker, porque se pasa el día al pobre ahí en el monitor haciendo lo que él le dice. Patatas. Bueno, la audiencia empieza a aburrirse, así que tenemos otro... ¡Tiropeo! Aparece un helicóptero que pone entre la espada y la pared a Tucker. Es salvado por este reverendo con bazooka que tiene algunos problemas personales con Adams y al cual no se le vuelve a ver en todo el film. Cosas que pasan. Por fin, Tucker se entera de lo de la cinta de vídeo. ¿Pero qué contiene esta? ¿Y qué contiene? No lo sé. Yo me dimito a leer. Pues no lo sé ni no lo dicen nunca porque no lo sabe ni la periodista. Mucho ojo que la chica lleva el mismo outfit que David Carradine en Kung Fu. Total, Ketak se va él solito a ver a Adams. Tengo que actuar solo. Te quiero. ¿Te quiero? ¿Qué coño de traducción es esta, tío? Como podréis imaginar y viendo lo vago del guión, muchos no hablan y empieza un tiroteo de la hostia. ¿Eh? Adams escapa y el calvo malvado empieza a pelearse con David Carradine, que muestra lo aprendido en la serie Kung Fu. David, monstruo, ponle un poquito de ganas, tío. Yo sé que esta película no te ilusionará mucho, pero monstruo, el calvo sorprende al pobre Tak y está a punto de matarlo cuando llega la mejor escena de la película de largo. ¿Me vas a cambiar de canal? Resulta que el guante robótico tiene su propio mando a distancia y mucho ojo. Y ya no volveremos a ver el guante en toda la puta película. Impresionante. Tak ordena a Otacón que hackee el sistema de cops para introducir una recompensa por Adams, pero entonces descubre que han puesto precio a su cabeza. En ese momento entra el calvo malvado que por algún motivo sigue vivo y lo asesina. Tak, que depende 100% de Otacón, se ve bastante jodido ya que ha llegado a la sede de cops en plan John Wayne y están a punto de darle pasaporte. Pero en su último aliento, Otacón cumple su trabajo heroicamente. Y se muere. Drama. El nombre de Adams aparece en la pantalla y lo que aparece en la pantalla va a misa. ¡Joder, esto es ensañamiento! Se encuentra bien. Tak deja el lugar heroicamente con lo que parece que es su nueva chica cuando aparece el calvo malvado, pero nos demuestra que sigue siendo el más rápido del oeste. ¡Joder, esto es ensañamiento! A ver, monstruos, si no os gastáis ni un puto duro en ambientar ni nada, no sé cómo pretendéis crear este rollo de futuro distópico a los Robocop. Pero claro, el único elemento que tenemos futurista sería el guante este que no viene a cuento con el resto del film y que además no tiene ningún peso en la historia. Podrían haberse ahorrado el guante, ¿verdad? Pero bueno, aún así, tengo que confesar que la película es entretenidísima. Esta película es muy divertida, eso sí, es un poco deprimente ver a David Carradine en el peor momento de su carrera, lo digo en serio, es el peor momento ya no solamente a nivel artístico, sino a nivel físico. Se le ve fatal, con barriga cervecera, con pinta de no haberse duchado y aparte se nota que está ahí para llevarse el cheque a la casa para pagar facturas, porque ni siquiera intenta actuar. Se pasa toda la película con la cara a palo y sin ganas, o sea, todo muy mal. Pero bueno, la película en sí, ya os digo que es muy divertida y además tiene una secuela que por supuesto vamos a reseñar también. Así que nada, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si así ha sido, dejad vuestros comentarios, like, suscribíos al canal que es gratis y echad un vistazo a los links de la descripción. Por ejemplo, podéis comprar camisetas en pampling.com con mi código que tenemos una oferta especial. 30 euros, 3 camisetas, unos calcetines, un regalo sorpresa y envío gratis si usáis mi código BACFERNANDEZ. Un chollazo, así que echadle un vistacillo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo que es pasado mañana. ¿Pero qué le pasa a este canal? ¿Se ha vuelto loco? Probablemente, no duermo mucho, pero bueno, seguro os alegráis. Nos vemos pasado mañana, con un peliculón. Bueno, bueno, vaya peliculón. Besitos. Bye.